Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 10 del campeonato Itaú 2024, Copiapó recibirá a la Universidad Católica El León de Atacama llega a este compromiso luego de caer 5 a 3 frente a Unión Española Mientras los cruzados vienen de perder 0 a 1 ante Colo Colo En su más reciente duelo empataron 2 a 2 Este juego está programado para el día sábado 27 de abril a las 3 de la tarde hora local Tiago Silva vuelve a casa El defensor de 39 años ya tiene un acuerdo de palabra con Fluminense según informó Goal Tras más de 15 años en el fútbol europeo, el brasileño considera que es hora de volver a su país natal Por ello habría decidido no renovar con Chelsea tras 3 temporadas en el club londinense El conjunto tricolor de esta manera tendría un nuevo refuerzo de lujo para reforzar la saga central Con ver a futuros proyectos y campeonatos Cabe resaltar que el entrenador Fernando Diniz rechazó otras opciones en el mercado de pases Y solo espera la llegada del defensor central Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video